Eigo Álvarez, Lina Ambiguillo, Jorge González, Katia Rivera, Martín Montella, José Núñez, Mónica Gabriela, Gerardo Achacón, Lina Daniel, Jorge González, Omar Borganusa, Oregana Luña, Valera Santamaría, Vintanilla Espinosa, Ramírez Cardambis, Viva Rodríguez, Olvera Párez, Teresa Vivaí, Jorge Cuella, Jorge Ramírez, Lidero Sánchez, Juan Jesús García, Lleras Establero, Eidrard Chávez, Eidrard Fintanilla, Carado Mariquín, Eidrardio Ortiz, Eban Lomaya, Álvaro Guerrero, Éximo Calera, Eidrard de Baile, Fernando Lara, Chávez Vázquez, Chichilla Torres, Foto López, Espin Pérez, Arán de Miquilla, González Torres, González Torres, Hernández Rivas Karen Estefan Teal Marroquín Alguien que no haya mencionado Ok, tengan buenos días todos y todas Mi nombre es Rafael Mara Ruiz Y voy a trabajar con ustedes La socialización del módulo de diseño de circuitos analógicos En primer lugar En todas las sesiones voy a escribir Los resultados de aprendizaje de la sesión De este lado de la pizarra Así como el título, los resultados de aprendizaje Tienen que tener claro que lo que ahí dice Por ejemplo voy a explicar el desarrollo del módulo Explicar la teoría atómica de la materia Etcétera, etcétera No es lo que yo voy a hacer acá Sino lo que usted tiene que poder hacer Cuando terminemos la sesión Hoy a doce y media Lo que yo di Son cuatro horas a partir de las nueve Con un receso a las diez y media Más o menos ¿De acuerdo? Esto es lo que tiene que poder hacer Usted hoy Explicar de qué se trata el módulo Con módulo Diseño de circuitos analógicos ¿De acuerdo? Explicar la teoría atómica de la materia Explicar los conceptos de los parámetros eléctricos Utilizar el sistema internacional de unidades Aplicar prefijos sin potencia de diez Y esto implica usar la calculadora ¿Qué es una calculadora? Será obligatorio traer todos los rubles aquí a la calculadora ¿De acuerdo? La vamos a usar Bueno, déjenme decirles Yo soy graduado de acá De la escuela de Eléctrica Estuve en la Universidad de El Salvador Me especialicé en electrónica En Corea del Sur Y tengo un profesorado en la educación superior De la Universidad de Wolfram, Inglaterra Soy el coordinador general De la escuela de ingeniería eléctrica y electrónica Esa es la que pertenece a la escuela que usted está estudiando Y el teléfono de la oficina es ese que está ahí Si no podemos platicar acá por alguna razón Algún problema que usted tenga Acabénico Pues allá voy por teléfono Yo estoy de las siete a las cuatro y media De lunes a viernes Ahí podríamos platicar En ese sentido Creo que ya tenemos la edad suficiente Para establecer una buena relación De confianza Y de respeto En la medida que yo lo respete Quiero que me respeten Y que se respeten con ustedes Acá en la institución ¿De acuerdo? Y siempre en ese sentido Pues cualquier duda que se unja en el desarrollo de la Sesión Levante la mano Yo me detengo Escucho la pregunta que usted tenga La duda que tenga Y vamos a tratar de aclararla Lo que vamos a estudiar acá Es la columna vertebral de su carrera Todo lo que va a estudiar acá Tiene que ver Con lo que aquí vamos a hablar Entonces El éxito En lo que sigue Depende Del buen entendimiento Que usted tenga en este mundo Pero eso sí El trabajo es de ustedes Y aquí La clave Se lo digo desde ya Es hacer ejercicios De lo que vamos a hablar Entre más ejercicios haga Es mejor Hay un manual Que tienen que comprar Ahí en la librería Que se llama Así La diseña Los circuitos analógicos Trae un soporte De Teoría Y las guías De problemas Que hay que trabajar Y las guías prácticas Que van a ir a desarrollar Al laboratorio El módulo Igual que La mayoría de módulos acá Tiene dos partes La socialización O el estudio teórico Digamos Que es el que vamos a trabajar Nosotros aquí Y va a haber otra sesión Del mismo módulo Pero que va a responder A la práctica del laboratorio Esto es con otro profesor No es conmigo Pero es el mismo módulo O sea Al final El profesor Con el que trabaja En el laboratorio Y yo Vamos a sacar Una sola nota Que es la del módulo Y la nota mínima Aquí es Siete Y entonces Desde ya Cualquier asignación Sea en este módulo O en otro Sea en la socialización O sea en la práctica Trate siempre De sacar siete O más De referencia De referencia a más Pero si está muy complicado Por lo menos siete Pero no menos Y para ello digo Lo mejor es Hacer ejercicios Y los ejercicios Están en el manual Que hay que encontrar Como al final El módulo Que va a durar Diez semanas A partir de hoy El ciclo El ciclo dura Dieciséis semanas Usted debe estudiar Dieciséis semanas Acá los diferentes módulos Que llevan Pero este Se termina en la semana diez ¿De acuerdo? Van a sufrir entonces Diez semanas De un mil Como tengo que entregar Un resultado al final Yo soy el encargado Digamos Del módulo Hay que entregar Una nota Eso lo exige El ministerio Un número Que refleje Que tanto Usted ha trabajado En el módulo Así que vamos A tener que hacer Parciales Vamos a hacer Cuatro parciales Entendiéndose Por parcial Un examen formal Y aquí Si lo digo En confianza Es a matar Los parciales Son a matar Me voy a rebuscar Porque no pasa Pero cuando ustedes Van a empezar A estudiar Desde ya Y me van a hacer caso En todas las sugerencias Que yo les hago Se van a preparar bien Y entonces No voy a lograr El objetivo Que es aplazarnos Y mi consejo Es hacer ejercicios Hoy van a empezar A hacer ejercicios Acá ¿De acuerdo? Porque no se trata De que yo venga acá Y les demuestre Todo lo que yo sé No Les voy a dar La oportunidad Y que ustedes Me demuestren Lo que saben Y los protagonistas Acá son ustedes Porque lo que van a aprender Son ustedes Y nadie puede aprender Por otro ¿De acuerdo? Platón Un filósofo griego Decía Que cuando hay una relación De maestro-alumno Así como en la que estamos acá No es cierto Que el maestro Les enseñan los alumnos No es cierto Usted ya sabe Todo lo que vamos a hablar Acá de circuitos Eléctricos De las leyes Y todo eso Usted ya lo sabe El problema Es que no lo recuerda O sea Mi papel acá Es tratar de que usted recuerde Usted ya sabe Alguien pudiera decir No, pero es que yo Nunca he visto eso Si yo bachillerato Yo saqué bachillerato No sé qué Nada Que venden los circuitos Pero desde que nació Usted ya viene Con el conocimiento Desde antes de nacer Usted ya sabía esto Como no recuerda No se van a tratar de recordar Pero nadie puede recordar Por otro A ver Si yo les pregunto ¿Qué almorzaron ayer? Está difícil ¿Qué almorzaron ayer? Para no me diga No lo recuerden Pero es un hecho Que yo no le puedo preguntar Aquí al compañero Que almorzó La compañera Ayer A no ser que Ellos se conozcan Y hayan almorzado Uy Ese es el mejor De los casos Pero si no se conocen Es imposible Que el mediano Que almorzó La compañera Entonces igual acá Entender De qué se trata El módulo De circuitos analógicos Es una cuestión Personal Y los exámenes Son individuales Son personales Ya les dije No esperen menos Porque no espero Yo menos A ustedes ¿Está bien? Vamos a hacer entonces Cuatro parque exámenes Parciales Como son cuatro horas La sesión Lo vamos a hacer En dos horas Las dos últimas horas ¿De acuerdo? La sesión la partimos Si entramos a las nueve De nueve a diez y media Más o menos Vamos a un receso O regresamos a las once Bueno pues entonces A las once Son los parciales En las semanas Tres, seis, ocho y diez ¿Está bien? No lo voy a volver a repetir En la semana tres Si acuerden o no se acuerden Lunes a las once Hay parcial En la semana seis Igual si acuerden o no Hay parcial a las once De la mañana En la semana ocho Y en la semana diez Y que vamos a evaluar En los parciales Lo que yo haya escrito En las semanas anteriores Aquí Este es parte del primer parcial Ya Eso es lo que les voy a preguntar Lo que aquí diga ¿De acuerdo? Pero los parciales Están orientados A la solución De problemas O sea Yo no les voy a pedir Que me den el concepto De tal cosa Escriba que es Voltaje No Aplique el concepto De voltaje Y resuelva esta situación ¿De acuerdo? Los ejercicios Que van a realizar Y los parciales Que vamos a hacer Están orientados A resolver problemas Esa es la idea Ok ¿Y qué vamos a estudiar acá? Bueno Pues detrás Las leyes Y los teoremas De los circuitos eléctricos ¿Por qué? Porque el hardware Son sistemas eléctricos Algunos dicen Que son electrónicos Pero en el fondo Siguen siendo eléctricos Y vamos a comenzar Estudiando Las leyes Y los teoremas Que rigen A los sistemas eléctricos Y luego Vamos a continuar Estudiando Los primeros Dispositivos electrónicos Con los que va a trabajar Vamos a dar Algunos pedidos de diseño Y nos vamos a basar Principalmente En los libros De este señor Robert Wallester Las leyes Y teoremas Están en el libro Que se llama Análisis de circuitos eléctricos Y la parte De los dispositivos electrónicos En otro libro Que se llama Electrónica Teoría del circuito Y a la par Deberá irse trabajando Los ejercicios Del manual Que va a comprar Quizás hoy Después de clase O mañana En la librería Bien Resumiendo entonces Vamos a trabajar El módulo De diseño De circuitos analónicos 10 semanas Hay Socialización Que es la sesión De acá Y hay Actividades prácticas Según el reglamento Usted está obligado A asistir A todas las actividades Está obligado A cumplir Con todas las asignaciones Que se le otorguen Tiene que sacar 7 Como mínimo Para aprobar Acá en la socialización Vamos a Efectuar 4 parciales Que dijimos Que van a ser ¿Cómo? Fácil Es difícil Y en sus más Horribles pesadillas Han visto Lo que iban A ver En la práctica Pues Cuando lleguen A la sesión De práctica Ahí les voy a explicar El profesor Como es que van a trabajar Yo les estoy hablando De la socialización ¿Estamos? Y cualquier duda Con la confianza Del caso Levanten la mano Expongan su duda Y aquí la vamos a aclarar Déjenme decirles También que Esto de los sistemas Eléctricos Lo que vamos a estudiar Aquí no es nada nuevo Es algo que viene Desde hace ¿Qué? 5 mil años Pero se da La La unión De dos cosas Y es lo que quiero Misionar a la conclusión En el desarrollo De la ciencia Han habido Diferentes personajes Notables Uno de ellos Fue Michael Faraday Michael Faraday Estudió O sentó Las bases Para el desarrollo Tecnológico Que conocemos Ahora en términos De electricidad Y electrónica Faraday Y había otro señor De apellido Kelvin Que ya lo han oído Misionar Supongo Kelvin Con relación a ¿Qué? Temperatura Estas dos personas Eran Que había Para metrarle propuestas En el sentido De que Faraday En todos sus experimentos No usaba Matemática Pero todo el desarrollo Tecnológico Que hoy tenemos Se basa En los trabajos De Faraday Kelvin Por otro lado Si exigía Matemática En todo Es más Decía Mira Si usted no puede Expresar con números Y fórmulas De lo que está hablando Entonces mejor no hable Porque no sabe Lo que está diciendo Bueno Pues aquí Usted va a ser En el laboratorio Va a ser Maraday Y aquí En la socialización Va a ser Masquel ¿De acuerdo? Le vamos a meter Matemática Y fórmula Eso Igual La Exposición Que yo voy a hacer Vean que la socialización La vamos a dividir En tres partes Digamos Una charla expositiva Que es lo que yo voy a hacer acá Presentación de ejemplos También lo voy a hacer yo Y luego Desarrollo de ejercicios Y esto es lo que a usted le toca Por cero Y la primera sesión Y estoy hablando un montón Pero a medida que vayamos avanzando Voy a ir hablando menos Y usted trabajando más ¿De acuerdo? Porque también hay una teoría Que dice que Cuando usted está sentado Así como está hoy Después de diez minutos Ya no se acuerda De lo que estábamos hablando ¿A qué dije yo Hace diez minutos? Tal vez si revisa Lo que aquí dice Se acuerda Pero si aquí no No hubiera escrito Nada de esto Sería un tanto difícil Recordar Lo que yo dije Hace diez minutos Entonces Para evitar eso Mejor ustedes van a hacer El trabajo Con mi orientación ¿De acuerdo? Bien Decíamos entonces Vamos a usar mucha matemática Acá Fórmulas Pero igual Yo voy a dar una introducción Para que recordemos Conceptos matemáticos Que hay que aplicar Por ejemplo Si yo les digo Miren En las guías Que van a resolver hoy En el ejercicio Veinticinco Hay que aplicar La cuadrática Ah Entonces Vamos a recordar Que es la cuadrática Y cómo se resuelve ¿Está? Así que No es Ningún inconveniente El hecho de Preterle matemática Entonces a esto No es inconveniente Que ustedes no sean Bachillería industrial Que nunca he estudiado Cuestiones eléctricas Aquí vamos a empezar De ser Si usted bachiller Con especialidad Ya en electricidad O en electrónica Pues que bueno Seguro que aquí Va a aprender más Ok Entonces Vamos a hacer Cuatro parciales Decíamos En las semanas Tres, seis, ocho, diez Ya no voy a mencionar eso Decíamos Ya Lo vamos por sentado La bibliografía Es esta Para leer Un poco más Acerca de los temas Que queremos Tratar Y lo que vamos a estudiar Pues es lo que está Ahí Esperaría yo Que si alguien Le pide Que le explique De qué se trata El módulo De diseño De circuitos Analógicos Que usted le explique Lo que ahí está En el pizarro Bien No sé si hay alguna Consideración Con respecto a esto Algo que no haya Quedado claro Si algo no les parece Igual Díganlo No lo voy a cambiar Así va a quedar Pero lo voy a escuchar ¿Preguntas? Esta es la primera semana ¿Cómo? Esta es la primera semana O sea que dentro de 15 días No hay primer pasión ¿Tienes alguna otra pregunta? En la medida que vaya pasando El tiempo En la sesión Voy a dar algunas Realimentaciones Para Tratar de monitorear El avance Que vayamos teniendo ¿De acuerdo? A ver Ya vamos por acá El desarrollo del módulo Ya sabemos cómo Llegamos a trabajar Veamos si es O sea Dejé abierto Por si habían preguntas Ya no habían preguntas Entonces voy por sentado De que todo está claro ¿Está bien? Ok Entonces yo le pregunto ¿Cómo se llama Su profesor De diseño de análisis? ¿Cuál es el teléfono De la oficina? De 25 días ¿Y el módulo ¿Cómo se llama? De 26 días Vamos bien entonces Comenzamos ya En lo que nos ocupa Ponga como título Teoría crónica de la botella Ok Aquí comienza ya Para escribir usted Su historia Como estudiante De hardware computacional El estudio que vamos a realizar Bueno de hecho Todo el hardware Todo sistema electrónico Todo sistema eléctrico Se basa En Una teoría Que produjo Un señor Un señor que ganó Un premio nobelo Llamado Millsport Este señor planteó Lo que se conoce Como la teoría Atómica de la materia Y lo que él dijo Es que Toda materia Está formada Por moléculas Las moléculas A su vez Están Formadas Por átomos Y los átomos Tienen Un núcleo Un nanome Electrónico Ese señor Prontió eso Y ganó Un premio nobelo ¿Saben ustedes Lo que es El premio nobelo? Es un reconocimiento Es un premio Que le dan A los mejores Científicos del mundo Los que tienen Las mejores ideas Que permiten Avances en la ciencia Bueno, pues este señor Ganó ese premio Y lo que planteó Fue eso ¿Saben? Si lo tratamos De aterrizar esto Para que Vayamos a entender De qué es el trato Tomemos Un ejemplo De materia Que todos Conocemos El agua El agua Es materia La fórmula Del agua H2O H2O Eso en realidad Es una molécula De agua ¿De acuerdo? ¿Y qué quiero decir? Cuando digo molécula Bueno, si usted Agarra una gota De agua Y la partimos En dos Vamos a tener Dos gotas de agua ¿Veis? Si esta gota Yo la vuelvo a partir Voy a tener Cuatro gotas de agua Si la vuelvo a partir Voy a tener Ocho Ocho Gotas de agua Si las parto otra vez Voy a tener Dieciséis gotitas de agua Si la parto otra vez Voy a tener Treinta y dos Gotitas de agua ¿Qué le va sucediendo A la gota de agua? Se van a ser Más pequeñas ¿De acuerdo? Pero va a llegar Un momento En que vamos a tener La gota más pequeña Y la gota más pequeña Es esta ¿De acuerdo? Esta es la gota más pequeña De agua Que podemos tener De tal manera Que si yo parto Esta gota Ya no voy a tener agua Voy a tener ¿Qué es esto? ¿De agua genoa? Y voy a tener No sé Pero eso ya no es agua ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es una molécula? Es la parte más pequeña Que podemos tener De la materia De tal manera Que si partimos Esa molécula Deja de ser La materia Y lo que voy a tener Son Átomos O elementos ¿Me siguen hasta ahí? Ok Tenemos materia Tenemos moléculas Tenemos átomos Los átomos A su vez Tienen Una parte Que se llama núcleo Y una nube electrónica Y vamos a decir Que en el núcleo Hay partículas Que se llaman Protones Y hay Electrones Y en la nube electrónica Vamos a tener Electrones Los protones Se dice Que tienen Carga positiva Los electrones Tienen carga negativa Y los neutrones No tienen carga Que ya apareció Una nueva palabra Vea que Estamos desarrollando Un lenguaje En este momento Vamos a sentar La base De lenguaje Con el que Nos vamos a comunicar Lenguajes Hay de diferentes tipos ¿Si o no? O sea No solo Es cuando alguien Habla O podemos hacer Una seña A alguien Y transmitir Una idea Y no decirle nada ¿Qué más? Podemos insultar A alguien Con una seña Sin decirle nada O hacer una invitación O hacer una invitación Pues hay diferentes Tipos de lenguajes Y acá Para podernos Comunicar Que en la Ciencia Que estamos estudiando Tenemos que desarrollar Varios tipos De lenguajes De acuerdo Vamos a hablar De conceptos Conceptos Con palabras Que quizás Nunca hayamos oído Mencionar Carga eléctrica Por ejemplo Pero no podemos Estar hablando De algo Si no entendemos Las palabras Con las que estamos Comunicándonos Entonces Vamos a desarrollar Ciertos vocabularios Acá Para comunicar Palabras También vamos A comunicar Fórmulas Con prefijos Con potencias De 10 Lo que estamos Haciendo entonces Es Desarrollar Primero El lenguaje Con el que nos Estamos comunicando Y de eso Estoy hablando Materia A ver ¿Quién recuerda Que es materia? Cualquier cosa Que ocupe un lugar En el espacio Eso es materia Polícula Partícula más pequeña De la materia Que conserva Sus propiedades Átomos Componentes De las moléculas Los átomos O elementos Están Organizados En la tabla Periódica De los elementos ¿De acuerdo? Los átomos Acá Esto lo encontramos En la tabla Periódica Dado que no tenemos Todo el tiempo Que quisiéramos Algunas cosas Van a quedar así ¿Qué? Eterias Y sería bueno Que usted Busca más información Si alguien No sabe Que es una tabla Periódica Pues Hoy en la tarde Busque De alguna manera En internet O en algún libro ¿Qué es la tabla Periódica? ¿Qué forma Tiene? ¿De acuerdo? Porque de eso Estamos hablando Bien Decíamos Los átomos Tienen un núcleo Y un ángulo Electrónico En el núcleo Hay protones Y hay neutrones Estas son partículas Que están Dentro del núcleo Y en la nube Electrónica También hay otras partículas Que se llaman Electrones Los protones Se dice que tienen Carga positiva Y los electrones Se dice que tienen Carga negativa Hablemos un poco Acerca de la carga Eléctrica Porque de eso Estoy hablando Cuando digo que Tiene carga positiva Estoy hablando De carga eléctrica Carga negativa También es carga eléctrica Bien Pudiéramos hacer Un experimento La próxima semana No lo vamos a hacer De acuerdo Solo les voy a A explicar Si no lo hiciéramos ¿Qué es lo que había? A ver Yo sé que quizás En su casa Usted tiene un gato Porque de gatos Y si no Seguro que los Techos De hecho De la casa Andan corriendo Grande Pues supongamos Que yo les digo Mire Para el próximo lunes Cada uno Va a traer un gato Es hipotético No lo vayan a traer Nada más Es un ejemplo Bueno Pues Le digo Para el próximo lunes Todo con un gato Vamos a hacer Un experimento Venimos el próximo lunes Cada quien De ustedes Con su gato O gata Y yo he preparado Acá una mesa Voy a tener preparado Una balanza De torsión Balanza De torsión Es un aparato Especial El laboratorio Tengo Un trozo De vidrio A los compañeros Que estudian Gastronomía Les he prestado Un cuchillo Así Y vengo acá Y digo Bueno Necesito un asistente O una asistente Para el laboratorio Todos levantan la mano Como no todos Pueden Pasar aquí al frente Le doy la oportunidad A uno de ustedes Compañero o compañera Va a sacar al frente Y bueno Él o ella Va a ser mi asistente A ver Muéstrenme los gatos Cada quien levanta Su gato Yo me reviso Y escojo uno Escojo el gato Lo traemos acá Y antes que me digan Nada Con el cuchillo Le quito la piel Al gato Y le doy el gato Ya sin piel Al dueño Entonces Tendríamos Una piel de gato Tengo un trozo de vidrio Y la balanza de torsillo Ok Entonces le digo a mi asistente Por favor agarre la piel de gato Así de lado Y sangrentado Con la parte peluda Frota el vidrio Frota el vidrio Y después ponemos Las dos cosas Estas En la balanza de torsillo Al ponernos en la balanza De torsillo Veríamos que La piel de gato Tiende a atraer Al trozo de vidrio Como que fuera un imán A mí son los imanes Los imanes Atraen cosas que tal Algo que el mismo fenómeno Se va acá Estas dos cosas Se atraen ¿Por qué? Porque con el frotamiento Que se hizo De la piel de gato Con el vidrio Se generaron cargas eléctricas La carga eléctrica Es una propiedad De la materia ¿Por qué? La carga eléctrica Es una propiedad De la materia Y se manifiesta De dos maneras Vitrea o resinosa O positiva y negativa De esa manera Podríamos De forma experimental Llegar a detectar Que hay Una propiedad De la materia Que se llama Carga eléctrica Podríamos Tener acá Otros Materiales Además de la piel Del gato El trozo de vidrio Podríamos tener Maquelita Papel Etcétera Y hacer otras rebras Y podríamos Llegar a determinar La ley De las cargas Utilizando siempre La balanza La reflexión Podríamos ver Algunos materiales Después de ser Frotados Entre sí Algunos Se van a atraer Entre sí Así como los imanes Pero también los imanes Si usted le da vuelta A un imán Ya no se atrae Desde atraerse Se rechazan Pues aquí igual Algunos Se atraer Sufrirían atracción Y otros Sufrirían repulsión Y de ahí la ley De las cargas La ley de las cargas Dice que Cargas del mismo signo Se repelen Y cargas de signos Diferentes Se atraen Hay que aprenderse eso ¿Qué dice la ley De las cargas? Cargas del mismo signo Se repelen Y cargas de signos Diferentes Se atraen Entonces estamos diciendo Que los protones Tienen carga positiva Y que los electrones Tienen carga negativa Pregunta Si yo tengo dos protones Dos protones Este es un protón Y este es otro Se atraen O se rechazan ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen La misma carga El mismo signo Porque pueden tener La misma carga Pero esto es el positivo Y está negativo Por ejemplo Un electrón Tiene 1.6 O 10 a la menos 29 Vamos Esta es la carga Eléctrica Eléctrica Del electrón Si se la medimos Esta es la cantidad De carga ¿En qué se mide La carga? Vamos a medir En kilómetros ¿De acuerdo? Así como La altura Si yo le pregunto ¿Y usted cuánto mide? ¿De alto? 1.70 ¿Qué? ¿Qué es eso? 1.70 ¿Metros? Ajá Entonces cuando decimos Carga eléctrica La vamos a medir En Plombs Plombs es un apellido Lo vamos a abreviar Con una letra C Mayúscula ¿De acuerdo? Bien Este es un electrón Que el protón Tiene la misma cantidad De carga Solo que esta Es negativa Y la del protón Es positiva Tiene la misma cantidad De carga Este es un protón Y este es un electrón ¿Se atraen o se rechazan? ¿Y por qué? Se atraen ¿Por qué? Son de diferentes Sí Este es un electrón Y este es otro electrón ¿Se atraen o se rechazan? Se rechazan ¿Por qué? Porque sobrevivimos Sí Vamos a A representar Esto mismo Solo que Ya no con palabras No que con un esquema Un dibujo Seguimos hablando De la teoría Tón Y del duelo Del Dingsport Aquí está el núcleo En el núcleo hay ¿Qué son estos? Protones Protones Y hay una nube Electrónica Acá alrededor ¿Dónde están los Electrones? Bueno, alrededor del núcleo Están los electrones Como que fuera Un sistema solar Está el sol Están los planetas alrededor ¿De acuerdo? Acá en vez del sol Está el núcleo Que tiene Protones y electrones Y alrededor Y a los Electrones Pero Vea que Todo en la naturaleza Es ordenado Los electrones No andan Como les da la gana Igual que aquí Hay un orden Todos ustedes Están sentados Y solo yo estoy de pie ¿Por qué? ¿Qué les digo Que hacía? Yo nunca les dije Miren Mientras estemos en clase Usted no se va a levantar Yo no he dicho eso Pero igual Hay de aquel Que se levanta ¿Por qué? Porque hay un orden Tiene que haber un orden Entonces En el átomo También hay un orden Los electrones Gigan alrededor Del núcleo Ok Pero no lo hacen Como les da la gana Los electrones Se ordenan Alrededor del núcleo Siguiendo este Núcleo Y aquí va La primera Fórmula Vamos a trabajar Bien El número Máximo De electrones En una Orgina Número Máximo De electrones En una Orgina Es igual A 2 N cuadrada Siendo Siendo El número De la Orgina Número La número Número La número Número De acuerdo Se diría La número 3 La número 4 Etc Inclicitamente Aquí aparece la jerarquía ilumética cuando usted tiene una fórmula o una expresión matemática así como esta hay un orden para resolverla porque aquí alguien puede decir ah, si, está fácil multiplico 2 por n y lo elevo al cuadrado otro puede decir no, primero elevamos n al cuadrado y después elevamos por 2 y le va a dar diferente uno es correcto y el otro es incorrecto de acuerdo, lo correcto es primero elevar esto al cuadrado y le estoy multiplicando por 2 eso es lo correcto eso dice la jerarquía alimética jerarquía es orden de prioridad de acuerdo en una fórmula primero hay que resolver paréntesis si hay potencias raíces multiplicaciones divisiones y por último sumas y restes entonces acá no hay paréntesis pero sin potencias entonces lo primero es la potencia o elevar exponentes sacar raíces después multiplicaciones y divisiones y después sumas y restes entonces en ese orden vamos a resolver eso ok, si tienes su calculadora sáquela o si no, así inventar a ver, vamos a averiguar cuál es el número máximo de electrones que pueden haber en cada órbita en un átomo aquí está el núcleo y el botón en el front vamos a la primera órbita primera órbita ¿qué número de órbita es? 1 1 ¿cuánto vale n entonces en la fórmula? 1 1 1 al cuadrado 1 1 1 2 2 2 en la primera órbita entonces solo puede haber como máximo los electrones 6 pueden haber más vamos con la siguiente órbita sería la órbita número 2 2 ¿cuánto sería el máximo número de electrones? 8 8 ¿por qué 8? 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8 ok, en la tercera órbita ¿cuánto sería el máximo número de electrones? 6 18 ¿cuánto sería el máximo número de electrones? 18 ¿en la siguiente? 32 32 ¿en la siguiente? 16 64 ¿cuántos? 64 ¿en la quinta órbita? 50 50 ¿cómo sabemos cuánto es el número máximo de electrones? por esa fórmula ¿estamos? ok, veamos entonces una aplicación de eso y ya vamos a ver por qué eso implica cumplir aparte ejercicio ejercicio dibujar el modelo atómico de los siguientes elementos dos puntos dos puntos y corte a la información cinco ¡¿y ya no? si tú? por eso quizás cuándo desde . hay apá 5 6 2 A ver, aquí dice carbón ¿Qué dice aquí? A ver, pónganme atención Yo voy a resolver Bueno, con ayuda de ustedes Voy a resolver el literal A Y luego usted solo Va a resolver los literales B y C ¿Qué pide el ejercicio? Para el modelo atómico De los elementos En primer lugar el carbón Vamos a dibujar entonces El modelo atómico del carbón Es decir, vamos a dibujar cómo es un átomo de carbón Sabemos que tiene un núcleo Y en el núcleo tengo ¿qué? 6 flotones Y 6 electrones Es algo diabólico En la primera órbita O sea, tiene 6 electrones Que giran alrededor del núcleo Pero en la primera órbita Sabemos que hay Solo 2 En la segunda órbita Tenemos que hay un máximo ¿cuántos? 8 Pero el carbón solo tiene 6 electrones Y aquí hay 2 Entonces ¿cuántos hay en la segunda órbita? 4 Aquí le caben otros 4 Pero no los tiene ¿Está bien? Bien, este es entonces el modelo del carbón Siguiendo la fórmula 2 en cuadrada Con el mío razonamiento Dibuje usted el aluminio y el color Dibuje usted la fórmula 2 en cuadrada Desde la segunda órbita Y en la primera órbita ¡Suscríbete! 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 ¡Fácil! Ok, veamos en el caso B B, el ejercicio que vamos a hacer es solo dígame la última órbita ¿Cuántos electrones quedaron en la última órbita? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Y en esta es la última? ¡Una! ¡Una! ¿Están todos de acuerdo? La última órbita Estoy hablando de la última órbita, nada más Ok, vamos con la siguiente observación ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿De qué me sirve a mí saber que el modelo atómico del cobre tiene un núcleo y en la última órbita tiene un electrón ¿Va? 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 Ok, depende ¿En qué área C? ¿Por qué? ¿Por qué los circuitos utilizamos para electrones? ¿Los tubanos de electrones para meditar la energía? Ajá Bueno, la cuestión es Ya hablando de términos eléctricos todos los materiales en principio todos los materiales desde el punto de vista del hardware ¿Ya? los vamos a clasificar en materiales conductores y materiales aisladores o sea, materiales que conducen la electricidad y materiales que no conducen la electricidad ¿De acuerdo? Esa es la primera clasificación que vamos a hacer Recuerde, hablamos de la materia moléculas, átomos que los átomos tienen protones, electrones, electrones Ok, ahora volvemos a la materia ¿Y esa materia conduce la electricidad o no? Esa es la pregunta Para poderla responder lo vamos a basar en eso Y el criterio es Ponle la atención Bueno señor, yo decirle yo por lo general no miro Así que usted tome nota de lo que crea con el bien Desarrube la atención El criterio es el siguiente Fíjese bien Entiéndalo y si quiere después lo escribe Una vez que tenemos el modelo atómico Vamos a ver la última órbita Si en la última órbita tenemos la mitad o menos de la mitad de los electrones que debería de tener Lo voy a repetir Si en la última órbita está la mitad o menos de la mitad de los electrones que debería de tener entonces el material conduce la electricidad ¿De acuerdo? Si en la última órbita tiene la mitad o menos de la mitad de los electrones que debería Entonces el material es un conductor de la electricidad Apliquemos entonces el criterio En la última órbita la mitad, lo menos de la mitad de la mitad de lo que debería de tener es conductor hablemos del carbono ¿cuántas órbitas tiene? dos órbitas dos órbitas ¿cuántos electrones debería de tener en la última órbita? ocho ¿cuántos tiene? ¿conduce o no conduce? sí porque tiene la mitad de lo que debería de tener el carbono es conductor ¿y qué significa que sea conductor? permite el paso de la carreta entonces el carbono el carbono permite el paso de la carreta que ayude en el esquema que usted usa del aluminio ¿cuántas capas tiene? ¿cuántas órbitas? ¿cuántos electrones debería de tener en la última órbita? ¿cuántos tiene? ¿conduce o no? sí ¿por qué? porque tiene menos de la mitad ¿cuánto es la mitad? nueve nueve tiene menos ¿y el hombre conduce o no? sí ¿por qué? tiene menos de la mitad de lo que debería de tener en la última órbita ¿cuántas órbitas tiene? ¿cuántos electrones deberían de haber en esa última órbita? treinta y dos treinta y dos y solo tiene un punto entonces conduce o no estos son ejemplos de materiales conductores de la electricidad ok, sentémonos en el cobre debería de tener treinta y dos electrones y solo tiene uno vea, también hay una o sea, en la naturaleza hay tendencias o en términos de los animales se habla de instintos o sea, los animales actúan por instintos algo que nos obliga a hacer algo en los átomos hay tendencias y en un átomo así como bueno, cualquiera de esos que tenemos como no tienen completa la última órbita cuando digo completa es que no tienen todos los electrones que deberían de tener la tendencia es que el átomo siente la necesidad de completar esa órbita trata de conseguir los electrones que le faltan para llenar la órbita pero también hay cierta inteligencia en esto en el caso del cobre por ejemplo le faltan treinta y dos electrones para completar la órbita entonces el átomo dice no, es más fácil entonces liberar este electrón que se vaya y la última órbita ya le va a quedar completa ¿si o no? al cobre vea su dibujo del cobre la caja que está antes de esta última está llena de fragmento pero en la última le faltan treinta y dos electrones entonces el cobre lo que dice no, que se vaya este electrón y esta órbita desaparece y la última ya le queda completa pero este electrón a este le vamos a llamar electrón libre ¿por qué? porque el unidad como no lo quiere dice que se vaya pero ese electrón no puede andar solo pagando en el espacio así es libre no se puede igual que ustedes acá todos están ocupando un capítulo puede ser que por alguna razón alguien de la primera fila con los que están allá atrás se hace un leño ok, se levanta uno de acá y se levanta uno de allá y se intercambia de pupitre pero si se levanta de un pupitre será para irse para otro ¿de acuerdo? no voy a permitir que anden aquí a la parmilla en los electrones igual no se vale que el electrón ande flotando en el espacio pagando libremente si se va de un átomo será para caer en otro ¿de acuerdo? bien, entonces ¿qué sucede si este átomo le dijo a este electrón andate? este electrón se fue para otro átomo pero otro electrón otro átomo donde está la par de este por acá liberó a su electrón y ese electrón y no para acá y este otra vez le dice no andate otra vez y se va pero llega otro de otro átomo ¿de acuerdo? entonces si esta fuera una barra de cobre en todos los átomos que están habría una brincadera de electrones en toda dirección habrían electrones que van de átomo en átomo así otro que viene de aquí para acá otro que están hacia alrededor que se llaman pero son libres ¿por qué? porque no se quedan en el átomo que caen o sea caen en ese átomo pero ese también lo rechaza y se tiene que ir de ahí y van a otro y ese también lo rechaza y andan brincando de átomo en átomo pero no andan pagando en el espacio siempre están asociados a un átomo en una fracción de tiempo pero son libres porque no le pertenecen a ese átomo ni a ningún otro ¿de acuerdo? entonces acá en esta barra de cobre hay un montón de electrones libres brincando hasta cierto punto como les da la gana si a esta barra de alguna manera yo logro que todos los electrones libres se muevan que todos brinquen desde aquí para allá todos habré establecido acá entonces una corriente eléctrica ponga como título corriente eléctrica con eléctrica Bien, el concepto de la corriente eléctrica es flujo de electrones libres en una sola dirección. A eso le vamos a llamar corriente eléctrica. Flujo de electrones libres en una sola dirección. Flujo o movimiento de electrones libres en una sola dirección. La corriente eléctrica la vamos a representar con una letra I mayúscula y se mide en amperios. ¿De acuerdo? Abreviado con una A mayúscula porque es apellido. Y matemáticamente la corriente es igual a la carga entre el tiempo. En esta expresión I es intensidad de corriente eléctrica. Q. La letra Q es carga eléctrica. Y T es efectivo. Dicho sea de paso, vamos a trabajar siempre con el sistema internacional de unidades. ¿Está bien? Hay diferentes sistemas, pero nosotros vamos a usar el sistema internacional. El sistema internacional tiene seis unidades fundamentales. ¿A ver qué recuerda las unidades del sistema internacional? ¿Cómo? ¿Masa, longitud, tiempo. ¿Masa, longitud, tiempo. ¿Cómo? ¿Decidad luminosa. ¿Temperatura y? ¿Masa, intensidad eléctrica? ¿Masa, longitud, tiempo. ¿Masa, longitud, tiempo. ¿Temperatura y? ¿Cuál es? 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 ¿Otras palabras? ¿Masa, longitud, tiempo, intensidad luminosa. ¿Cuál es la temperatura y? ¿Tensidad? ¿Qué está más fácil de ver esto eléctrico? ¿Masa, longitud, tiempo, intensidad luminosa. ¿Temperatura y? ¿Cuál es eléctrico? ¿Cuál es eléctrico? ¿Cuál es eléctrico? ¿en qué se mide la masa? kilogramos kilogramos la longitud tiempo intensidad luminosa candelas temperatura kelvin la corriente eléctrica amperios bien entonces el tiempo lo vamos a medir en segundos estamos en el sistema internacional la carga eléctrica dijimos se la vamos a medir en coulombs abreviado C mayúscula según eso la corriente eléctrica que es I acá de la marina sindimensional tendría carga que se mide en coulombs sobre segundo coulombs sobre segundo esa es la unidad de medida de la corriente pero a eso se le llama amperio nosotros vamos a decir amperio corriente eléctrica es carga sobre tiempo carga en coulombs tiempos segundos y a eso le llamamos amperio a estas unidades a los amperios por ejemplo le vamos a agregar los prefijos a ver quien recuerda un prefijo como todas esas palabras son prefijos y se las vamos a medir antes de la unidad por ejemplo vamos a hablar de miliamperios microamperios kilos, amperios ¿de acuerdo? ¿entendiendo? ¿y en qué dijimos que era la corriente eléctrica? el grupo de electrones el grupo de electrones en una sola dirección y la vamos a calcular en esa forma volviendo a la barra de coca ya logramos hacer que todos los electrones se muevan de aquí para ahí esa es una corriente ¿y qué se pide la corriente? y el aparato que mide la corriente ¿se llama? multímetro no, amperímetro fíjense bien el medidor que mide le vamos a llamar y le vamos a agregar algo aquí ¿de acuerdo? si yo quiero medir amperios lo voy a medir con un aparato que se va a llamar amperímetro ¿de acuerdo? metro es medidor no es el metro de la longitud ¿de acuerdo? amperímetro tengo la barra de cobre y ya tengo aquí una corriente pero hay algo extraño acá porque al principio dijimos que todos los electrones estaban brincando como les daba la gana ¿cierto? y ahora hemos logrado que todos los electrones se muevan de aquí para allá voy a hacer una otro experimento y ojalá que no lo tenía a ver, pongan atención vean el borrador no me vean a mí vean el borrador ¿de acuerdo? concentrados todos en el borrador borrador venite para acá lo están viendo vean borrador venite para acá si yo fuera Chris Engel quizás quizás el borrador se hubiera ido para allá pero no soy Chris Engel ni carbonado no sé si han visto el efecto carbonado no bueno es otro mal la cuestión es si yo quiero que el borrador no esté allí sino que esté aquí o voy yo a traerlo o le pido a uno de ustedes que por favor vaya a traer el borrador y lo traiga para acá voy a pasar toda la vida diciendo borrador por favor venite para acá y no se va a ir ¿qué no? tengo la baja de cobro y aquí en esta esquina hay un electrón yo quiero que este electrón se mueva de aquí para acá si yo le digo electrón por favor andate para el otro lado no se va a ir es igual que ustedes aunque yo les diga miren estudien no van a estudiar entonces ¿cuál es la moralidad? alguien tiene que hacer el trabajo en este caso de ir a traer el borrador y llevarlo para acá alguien tiene que hacer el trabajo de agarrar este electrón y a la fuerza llevárselo hasta donde yo quiero ese trabajo que hay que hacer para llevar una carga eléctrica de un punto a otro a eso se le llama voltaje ponga como título ¿no? ¿no? Gracias. Gracias. Y todo eso es lo mismo, son sinónimos. Aquí vamos a hablar de voltaje, vamos a hablar de potencial, potencial eléctrico, caída de tensión, diferencia de potencial, diferencia de tensión, tensión, tensión eléctrica y es lo mismo. Ok, el voltaje, la diferencia de tensión, la diferencia de potencial, el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, la diferencia de tensión, todo esto se mide en voltios. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el voltaje? Es el trabajo para mover una carga de un punto a otro. Trabajo para mover una carga eléctrica de un punto a otro. ¿De acuerdo? Lo vamos a representar con una letra V mayúscula y entonces por definición estamos diciendo que el voltaje es trabajo para mover una carga de un punto a otro. Trabajo para mover una carga de un punto a otro. Acá entonces la V es voltaje, con cualquiera de estas palabras. ¿De acuerdo? Lo de V es trabajo o energía, lo mismo. es la V es Q, y Q es carga de un punto a otro. A ver, si me ayuda la carga eléctrica, ¿en qué se mide? Joules. el trabajo o la energía Joules entonces el voltaje sería Joules sobre Fulon para eso le vamos a llamar volt abreviado una V entonces el voltaje sería volt ¿y qué es el voltaje? es la fuerza que se necesita para mover una carga de un voltado trabajo para mover una carga de un voltado pregunta ¿voltaje y corriente es lo mismo? ¿cuál es la diferencia? ¿quién me explica cuál es la diferencia entre voltaje y corriente? el voltaje es el trabajo que se necesita hacer para que se produzca la corriente en una sola dirección ¿la corriente qué es? la corriente es el resultado del voltaje ¿cuál es el resultado? el flujo el flujo de electrones la corriente se mide en en medios y el voltaje en voltios el aparato que mide la corriente se llama perímetro y el aparato que mide el voltaje se llama voltímetro ¿de acuerdo? ya hemos logrado que en esta barra de cobre haya una corriente ¿y cómo lo logramos? aplicándole un voltaje ¿de acuerdo? el voltaje es el que hace el trabajo de mover a los electrones de un punto a otro si yo no le aplico voltaje aquí no hay corriente porque no hay ningún trabajo que obligue que los electrones se muevan en una dirección ¿está bien? bueno, pero también es cierto que la barra de alguna manera se opone a que a través de ella se muevan los electrones y a esa oposición le vamos a llamar resistencia eléctrica ponga como título resistencia eléctrica resistencia eléctrica bien, lo dejamos el capítulo vamos a procesos y regresamos a los archivos 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 de las rodillas con una parte ¡え? bueno ¡ pero la parte un poco y ¡ por supuesto! ¡ presta la parte que Gracias. 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 jajajaja muy bien ¿Qué me cae malo para acá? ¿Qué me cae malo para acá? ¿Dónde es que yo? No hay que chévere o acá, hermano. ¿El chévere? La vaca, ¿no? Ah, sí, la vaca cerota. Ya la va a poner a mamá. Se la pica ahí, hermano. ¿Qué me cae malo para acá? Todo el mundo le va a poner a mamá. Oh, no, no. He here. Ya. Hola. 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 Hicimos demo ¡Gracias!